volvieron a subir. Vamos a conversar con José Luis Espert, diputado nacional por Buenos Aires de la Libertad Avanza. Hola José Luis, ¿cómo le va? Buen día. Hola, hola, muy buen día, gran saludo para ustedes. Ayer hubo de su parte un reconocimiento, una especie de alerta que han despertado los mercados en las últimas dos semanas. ¿Qué advierte usted? A ver, hoy están un poquito mejor todos los mercados, ¿no? José Paso para contar todo, y a ver, yo te diría, en las últimas cuatro o cinco semanas, si uno lo mira en perspectiva, los mercados han estado un poquito más nerviosos de lo que venían en los primeros seis meses de gobierno, y me da la sensación que eso tiene que ver con que el mercado esperaba, espera, una resolución más rápida de un tema, que es importante, pero que creo que lamentablemente soslar ya un montón de logros que deberían minimizar lo que yo admito, que hay que emitir, que el CEPO no es lo mejor que uno puede tener en materia a cambiar en el mundo, pero hay un presidente completamente convencido que el CEPO hay que terminarlo, el ministro de Economía también, el presidente del Banco Central también. Bueno, poniéndolo en perspectiva más larga todavía, desde que asumió el gobierno del presidente de la ley, acá evitamos una gran crisis, que podemos discutir si era una mezcla de IPE, Rodrigazo, Plambones, 2001, pero era una crisis, pensemos que la inflación anualizada desde el mes de diciembre estaba cercano al 1800%, y hoy estamos con una inflación anualizada de 60%. Se terminó con el déficit fiscal, tenemos de déficit cero del primer día, algo que no ocurría hacía muchísimo tiempo en la Argentina. Se terminó silenciosamente, silenciosamente se terminó con algo que se agitaba mucho, con un gravísimo problema en la Argentina, que era la deuda cuasi-fiscal y el déficit cuasi-fiscal del Banco Central, con la famosa LIC y LEVAC. Se logró de esa manera terminar con la emisión monetaria por motivos fiscales o casi-fiscales, por lo tanto, el único motivo por el cual a partir del 27, del 28 de junio, julio, junio, perdón, como anunció el viernes en conferencia de prensa del ministro, el único motivo por el cual se va a emitir precios a partir de ahora es cuando la gente quiera tener precios en el bolsillo, como consecuencia de lo cual le entrega el horror a ese banco central. O sea, se terminaron las canillas de emisión monetaria, de emisión de dinero espurio, digamos, para financiar al Estado, cualquiera de sus variantes, fiscal o no fiscal, como el Banco Central. ¿Y por qué todos esos negros se opacan? ¿Cómo? Todos estos logros que usted ha mencionado, ¿por qué han quedado opacados y se lee una presión para que el gobierno devalue? Bueno, podría agregarle, en términos de logros opacados, siguiendo su frase, la ley base y el paquete fiscal, ¿no? La ley base y el paquete fiscal son dos reformas muy, muy profundas para el bien de los argentinos. Dicimos que la ley base tiene adentro una reforma laboral que no se hacía en los últimos 50 años, desde el año 75, que se sancionó la última versión de la ley de contacto del trabajo, que las pymes argentinas venían sufriendo en la industria del juicio por las multas, por la mala registración de sus trabajadores, sin ningún beneficio en términos de registración en blanco de los trabajadores, porque si la multa trajeran como consecuencia un aumento en trabajo en blanco, vaya y pase, pero se terminó transformando en una maquinaria de fundir empresas y de ser ricos a muchos abogados laboralistas. También la reforma laboral que hay adentro de la ley base es una reforma laboral muy crítica para la pyme, como por ejemplo aumentar el periodo de prueba a ocho meses y crear un fondo del CS que es clave para las empresas de muchas rotaciones personales. Y en el caso del paquete fiscal, hay una reforma de ganancias extraordinaria, porque reduce y mucho a casi nada la discriminación que el autónomo sufría contra el trabajador asalariado. Bueno, todo esto hubo algunas semanas que se ha visto ensombrecido por esta tensión. Sí, la tensión es lo que yo le decía al principio, sí, el mercado cree que se puede y se debería avanzar más rápido en desarmar el CEPO. La respuesta de nosotros como gobierno es que el CEPO lo vamos a desarmar y como liberales no hay nadie que deteste más un CEPO caminero que un liberal. Bueno, pero tenemos el CEPO al grado de la gestión kirchnerista y tenemos que desarmarlo con responsabilidad. Y eso va a ocurrir cuando acumulemos 5.000 o 10.000 millones de dólares más, eso no puede caer en la menor duda. Sí. Ahora, es entendible, 2.000 millones de dólares abajo en términos de reservas netas, está el Banco Central, difícil abrir el CEPO en esas condiciones. Pero ¿por qué cree usted que hay colegas suyos que dicen que hay que abrirlo igual? Bueno, hay gente que cree que es irrespetable, que cree que... A ver, sobre las reservas netas. Las reservas netas ciertas eran 14.000 millones negativas desde el año pasado. Hemos logrado aún menos 2.000, 0, en los últimos seis meses. Otro logro, como para remarcar, bueno, y respeto la opinión de los colegas que piensan que se puede, o que se debería desarmar el CEPO más rápido. A mí me parece que esta suerte de entrecomisas y cosis por desarmar el CEPO cambiario en breve va a desaparecer, porque va a quedar claro que el gobierno tiene un compromiso con desarmar el CEPO, simplemente nos estamos tomando un tiempo que algunos consideran que es demasiado prudente y uno debería avanzar más rápido en eso. Pero el CEPO se va a terminar. Estamos discutiendo en un momento nada más. ¿Cómo le va a esperar Rolo Pedrotti? Lo saluda. Más allá de las menciones y las críticas son los llamados de atención sobre todo de economistas liberales. Desde el arco opositor, Cristina Fernández salió a decir que el déficit cero es trucho, que son gastos pisados y que eso en algún momento se va a tener que afrontar. ¿Cómo lo analiza eso? Bueno, a ver, les voy a hacer sobre Cristina aquí en dos planos de análisis. Uno, Cristina es una verdadera desvergonzada al abrir la boca después de que dejó la Argentina. No solo ha hecho una villa miseria, somos una villa misera por culpa del kirchnerismo. Y encima lo dejó, por si fuera poco, al borde de una crisis económica monumental por culpa de los desquicios intelectuales que ella tiene en materia económica. Dicho esto, de ninguna manera, hablando ahora de lo técnico, de la chiflada política esta de la Cristina Kirchner, lo técnico de ninguna manera es superar el fiscal el trucho, sino que todo lo contrario, se ha basado en una cosa que está de a poco corrigiéndose, que es la caída en las jubilaciones reales como consecuencia de la muy mala fórmula jubilatoria heredada del gobierno kirchnerista de la cual era vicepresidenta. La ley 27609 sancionada durante su gobierno es una ley que fruto del estallido inflacionario que ocurrió en Argentina, fruto de su irresponsable política fiscal y monetaria para ganar, para intentar ganar las elecciones del año pasado, eso hizo que las jubilaciones se destrozaran en la primera parte del año, eso hecho que fue corregido por el DN1 de mi ley, haciendo que las jubilaciones se corrijan por el IPC, no por una fórmula que corrige en base a 10 millones de cosas con un rezago de 6 meses, como era la fórmula de ella. Luego, el superávit fiscal que se ha logrado se ha conseguido en base a dejar de girarle dinero discrecionado a la provincia, las provincias como corresponde por ley se financian solo con la coparticipación que se derrama de AFIP a cada una de las provincias, se ha basado también en terminar con la intermediación de los planes sociales, se ha basado también en despedir gente, ñoquis, gente que no tiene nada que hacer en la administración pública, que le roban la plata al buen empleo público que cobra menos por culpa de los ñoquis, y también en defensa del contribuyente que deja de hacer cosas para pagar impuestos y de ninguna manera uno puede permitir como político que realmente piensa en el bien de la gente que se lo roba un ñoqui o un acomodado el secretario de turno, así que yo le puedo discutir a cada uno que me puede llegar a decir que el superávit fiscal es trucho punto por punto, de ninguna manera es trucho, si hubiera sido trucho y no lo hubiéramos podido mantener durante seis meses como hasta ahora. Esper, le hago la última, están explicitados los diez puntos por los cuales se convoca a los gobernadores, allí hubo algunos cambios, ¿no? Eso se negoció, se habló con los mandatarios, ¿usted cree que van a estar todos, todos menos alguno? No, no, desconozco quiénes van a estar y quiénes no van a estar, eso no lo sé. Los diez puntos, no sé qué cambios ha habido, pero no, yo leí los diez puntos, si ha habido algún cambio no ha sido sustancial, porque sigue estando la reforma laboral, sigue estando la reforma provisional, sigue estando la reforma a la coparticipación, sigue estando la apertura de la Argentina al comercio, sigue estando el compromiso de bajar el gasto público quince puntos de producto, sigue estando el respeto a la propiedad privada, no sé, si sale reforma política e ingresa a educación, que no estaba. Está bien, está bien, bueno, está bien, a ver, yo creo, como Sarmiento lo decía, que es nuestro gran inspirador en materia educativa en el gobierno, hay que educar al soberano, ¿no? Y hay que, y yo le diría, siguiendo otra frase que es menos famosa, Sarmiento, pero también muy fuerte, pero que dice que cuanto más escuelas se construyen, menos cárceles se van a construir. Así que, me parece bien que esté la reforma educativa, me parece mucho más urgente, para la Villa Miseria en la cual también no se ha ido en la Argentina después de tantos años de kirchnerismo que la reforma política. Que también hay que hacerla, pero mucho más urgente la reforma educativa. Esper, muchísimas gracias, muy amable. Por nada, muy buenos días. José Luis Esper, diputado nacional por Buenos Aires de la Libertad Avanza con el panorama económico, reconoce que se está pidiendo una rápida resolución del CEPO, insiste en que por el momento no están dadas las condiciones, pero que en el corto plazo la psicosis va a desaparecer porque se van a dar algunas pautas para desarmar ese CEPO diario.